Señores, hay una chica que quiere cumplir un sueño, quiere que sus sueños se hagan realidad Y yo quiero que ustedes escuchen, que escuchen esto, escuchen esto ¿Cómo están? Por favor, apoyenme para yo irme para un resort, me siento cansada y estresada Y quiero irme para un resort porque quiero comer comida buena, que en mi casa yo no como bueno Y mi niño nunca quede un resort y yo quiero llevarlo Apóyame por favor Mi gente, ¿cómo están? Por favor Sinceramente no sé cómo reaccionar a este video, no sé si tomarlo con humor o si tomármelo en serio No sé si ella lo está diciendo en serio o no sé si es humor Por tal razón tengo el siguiente comentario En caso de que sea en serio, hay personas que se pasan la vida entera sin tener la posibilidad de cumplir sus sueños Que se ven que pasa el tiempo, se ven envejeciendo, ven que va pasando la edad, que se le va pasando el arroz Como suelen decir, y se pueden frustrar y decir, Dios mío, voy ya a pedir ayuda para ver si puedo cumplir mi sueño Mi niño está creciendo y pues mi sueño es ir a un resort, me gustaría hacer En caso de ser una broma también, permíteme aconsejarte y decirte de que con lo que cuesta un resort, vamos a poner 3, 4 días, una semana Tú te puedes comprar un pequeño colmado y llenarlo de comida y trabajar de eso Ahorra un tiempo En serio, con lo que cuesta 5 días en un resort, tú monta un pequeño negocio Fuera de broma, con lo que cuesta una semana en un resort, como tal los resort Usted monta un pequeño negocio, ahorra y se va de resort con su cuarto si sabe invertir O sea, hace una compra buena, hace una compra y come bueno en tu casa Pero si tú deseas irte a un resort, hay que cumplítelo ¿Quién se apunta para uno hacer una recoleta y mandarla de resort? El alfa, el jefe, señores, por otra parte, cumpliendo sueños de niños que Gracias al alfa y a personas como el alfa Pues no van a tener que crecer con la frustración de no haber podido por lo menos intentar cumplir sus sueños De tener un bate, de tener unos guantes de béisbol De tener un equipo decente, ¿no? Para poder ir a un play de pelota El alfa, el jefe, le cumplió el sueño a muchos niños de unos barrios No sé de cuál barrio concretamente, pero miren este video Claro, parece muy dramático de mi parte decir eso Pero cuando yo vivía en República Dominicana, recuerdo, hace ya mucho tiempo Yo me iba al play, yo también jugaba a béisbol Se me daba muy mal, no se vayan a creer Se me daba fatal, batear, yo nunca batía Pero tirando tenía buena mano, buena puntería y buena puntería tenía para tirar Yo recuerdo que yo tenía unos nikes negros Que yo me tenía que poner una media con esos nikes gordas Me tenía que poner dos o tres medias Fuera de coro se lo estoy diciendo Porque el hoyo que tenía en los tenis abajo Me moletaba la piedra ya Ya como que me moletaba la piedra en los tenis Porque solo tenía ese par Entonces, que aparezca una persona y te dé otro tenis Es muy significante para ti Significa mucho para ti Wow, uno tenis nuevo va a poder correr aunque sea dos años más O tres con los mismos tenis Sí, porque yo pasé por esa situación, señores Trueno, señores Un freestyler rapero argentino Decide de que quiere colaborar con el Alfa nuevamente Ya tienen una colaboración Pero parece que le gustó Y quiere volver a colaborar con el animal, el criminal, the best Escuchen esto Bueno, no, a la 42 no Bueno, sí, lo tiene Vamos a ver si lo hacemos Obvio Y alguna intención de colaborar con otro dominicano Sí, hermano Tengo un pan acá, el 37, un durazo Es muy, muy duro Además me gusta que todos los embosseros también son raperos En realidad ellos tiran labia de raperos Y faltaría la segunda vuelta con el Alfa También estaría bueno hacerlo con el Alfa Que dejamos todo prendido ahí Sí, seguro Y en el caso del 37 tiene un movimiento Y que lo sufrido Un flow Nunca parará Nunca parará Cero sentimientos Entonces aparece un indolente Porque son indolentes Y le dicen No, mi hijo Con el Alfa no No grabe con el Alfa Con el animal, el criminal, the best No Y este joven También dice de que respeta mucho Al papá del rap Lápiz Consciente Que le tiene un respeto Escuchen Para quien no sepa quién es Trueno Por cierto Trueno es un freestyler súper exitoso Dentro de la FMS Argentina Red Bull Este joven ha sido campeón del mundo En freestyle Y no es fácil llegar No es fácil ganarle a Chuty No es fácil ganarle a Bueno, de toque ya no está Asesino yo creo que está Sony A mí me encanta el freestyle Sí, el freestyle es lo mío A Bennett BTS A Klan Lo conozco a toditos A toditos los freestylers Lo conozco, señores Porque a mí me gusta mucho el freestyle Santiago Matías García A.K.A. A lo Fock Que anda con el animal, el criminal, the best Nancy Natasha Y Juan Luis Guerra Haciendo un corito sano, señores Miren esto A él se le pose al alfa ahí atrás No le gusta la cámara Y el sonido Es una mujer de su casa ¿Por qué usted se tapa tanto la gorra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, pero el alfa está calvo Porque está bonito, maestro Mira quién está aquí Es el hijo del alfa Cuidado Ese... No me acuerdo su nombre Tiene un nombre Señores, estamos aquí viendo un partido Entre Boston y Tampa Una experiencia única aquí Vamos a ver No, no se voltea la cámara La volteamos así entonces La volteamos así Un lanzamiento cruciado Sí, una chulería Gracias Joshua Gracias a mi gente ¿Por qué usted se cree? ¿Con quién estoy aquí también? Con el maestro Juan Luis Nati Dígame Dí hola ¿Hola? No voy a decir nada No se da cuenta de cosas Pero no voy a decir nada Al final Yo soy un mirador Señores Juan Luis Guerra Les responde a Santiago Matías De mucha alegría Compartir contigo Querido amigo Bendiciones Del señor Jesús Para ti Y para los tuyos Juan Luis Guerra Una persona muy Muy respetuosa Y Juan Luis Guerra Otra cosa Señores Señores Rochi RD Elujú Grito Valcolón Opa Opa Rochi RD Señores Pero ya Rochi Uy que fue Rochi RD Señores Adquiere un nuevo vehículo Una Maserati 2024 0 kilómetro Miren esto Ey El nuevo Exclusivamente Pedido para él Así que Vamos allá Vamos allá Y vamos a bajar Vamos aquí Viendo que no hay Que decir que Tú sabes que es lo que En verdad Tú sabes que uno Espera hace un momento Para tener Amén Amén Elujú La llave Miren Su funda Uff ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Uff ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Pero Esto no es El sistema El sistema Yo le pedí con usted Mira aquí abre La moflería La pone en sport Y ahí abrió Y toda la vaina La moflería Wow Roche RD ¿Qué dice aquí? Vamos a ver lo que él dice Porque hay que leer también Lo que dice Que realmente esté orgullosa De mí Que esté orgullosa De mi trabajo Ella sabe que quiero Tranquilidad ¿Qué es lo que dice? Ella sabe que quiero Tranquilidad Hacer música Y seguir siendo El artista más completo En República Dominicana Amén Y gracias Señores Lo más completo del país Aquí tenemos una fotografía De Roche RD Con su macerati Por primera vez Miren el flow entero Uff Con lo plático Y lo accesorio Nueve citas de paquetes Señores Roche RD No bulto A lo que Roche RD No desaprovechó La oportunidad El día de ayer Y le dejó caer un rafagazo A Arcángel La Maravilla Para ponerlo claro Sí Porque Arcángel Como que se puso Un poco freco Y Roche le dice A Arcángel lo siguiente Arcángel no abarrío Ningún artista en su vida Oh Deben de estar Que Arcángel no Nada de eso Nada de eso Él sabe que no Y esto es Trippy Bain Y curándome con él Porque él está curándose Y él quiere Yo veo que él quiere Salir adelante Con su álbum Y lo estamos apoyando Que desde que yo vea Que él está en demagogia A él No te menciono Me hace saber Para saber Y de una vez Que yo te El internet Y desconectarte Y conectar a otra gente ¿Oíste? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Esto es En amabilidad Para que esté claro La menor queen Tierra de mente La menor queen El día Déjame yo Tira un like Responde Yo voy a ti Talia Dame una tiradera Esta noche Tírame una Con tú y todos Tus componentes Pare de gente Tú sabes que yo Le he matado a todos Tú estás claro de mí Que tú vas a mí Por eso que tú vas a mí Tú lo dices Y tú sabes que es verdad Pues tú sabes que no es cotorra Lo mismo es una tirada amistosa Para quemarlo A nivel de música ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No digas que ustedes Se llenen de odio Después y vaina Talia Tali Video reacción Está compitiendo con Luini Ahora No gusto Y se está apoyando En el paralelo Talia Ya está cogiendo Son 40.000 Y 150.000 Visitas Real Señores pero Rochi acaba de decir Que no le va a dar sonido A Arcángel Que Que si Arcángel Se pasa de fresco Va a dejar de mencionarlo Y Arcángel Ante esta situación Decide hacerle un fronteo Al género entero Y fue entrando Con Jake Paul Uno de los boxeadores Actualmente Que más peso Le están dando al boxeo Con esto lo dejo ahí No voy a decir ni nada Miren esa foto Señores Es que esa foto No necesita mucha La aplicación Diandre Que brazo tiene ese tigre Es el hermano De Jake Paul Ese es Paul Logan Ese Ellos son hermanos Eran etera youtubers Pero se metió al boxeo De chiste Y se quedó ahí Se hizo millonario Boxeando Ah ¿Por qué? ¿Por qué viene este pleito Entre Arcángel y Rochi Rd? Resulta que Arcángel Le respondió a Rochi En una publicación Diciéndole A mí Se me pasaban tirándome El año entero Contesté 4 barras Y no sé qué pasó Dale Yo abordo la situación Pero Yo no respeto cótico Yo juego sucio Muy sucio Dice Arcángel Yo llené el estadio Kikeya En dos semanas Mi pana Cantando en The World No llenó 8000 personas En 5 meses Rochi Cantó en el estadio Kikeya También Y según Arcángel Rochi no pudo llenarlo Porque se la pasa cantando En The World Entonces ¿Por qué Rochi Rd? No le responde Arcángel Porque Rochi Rd Está a la espera De que Lápiz Consciente Nada más dame la luz verde Para acabar con el otro niño Ese Por la patria Para acabar con Arcángel Entonces A ver si Lápiz le da la autorización A Rochi Para que escriba y responda Dame gente Vamos a dejar esto por aquí Yo soy GCTV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Espero que este video Les haya gustado También que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye bye And we're down We go We go We go We go Gracias.